Roberto Gatión, gol después de un año y medio sin marcar en el fútbol local, ¿cómo te sentiste? La verdad que es raro, sí, hacía rato que no hacía un gol, hacía rato que por ahí no jugaba de titular o tenía la oportunidad. Bueno, una alegría inmensa y sobre todo porque sirvió para conseguir los tres puntos que era lo que queríamos. ¿Cómo la viste la jugada del gol y cómo decidiste definir así? Bueno, fue un corne de... bueno, se vio, un corne de Nico, después hay un despeje de ello, la vuelve a meter Nico de cabeza. Y bueno, yo la verdad que ellos perdieron la marca y en un momento se me cruzó pegarle de primera, pero después vi que tenía un poquito de tiempo y la verdad que la pude acomodar y pegarle, creo que fue un lindo gol. Venían con una racha de empates, ustedes empezaban ganando, les igualaban, ¿viste esos fantasmas en el final de este partido? Sí, sí, porque Racing el segundo tiempo vino con todo, bueno, tiene jugadores muy desequilibrantes, jugadores rápidos. Y tuvo sus situaciones de gol. Pero bueno, nosotros en medio del partido nos alentamos, nos arengamos todo el tiempo para aguantar, para tratar que no nos conviertan y bueno, yo creo que valió el esfuerzo. ¿Para qué está All Boys en el torneo? Y hasta este partido estábamos para intentar sumar a tres. Ahora, bueno, ya que empezamos a ganar, creo que vamos a agarrar confianza y, bueno, intentaremos llegar lo más lejos posible. ¿Para vos es especial hacerle goles a Racing o ya no? No, y por ahí por el pasado en Independiente, pero bueno, por ahí para la gente de Independiente que tiene un cariño hacia mí, por ahí lo habrá festejado también. Gracias. De nada.